No hay ni nada más No hay ni nada más Sin depresión sería una imposibilidad Y yo digo que no era nada Sin mitad de la camina de la vida La gente se pone a por dudar Dice que tiene una vela Dice que tiene una vela Y el que hace llorar A ver la preciosa y orgullosa Permite la guerra en consolar Hasta el cielo su realidad La fiesta Hace una camina los días Sin verlo tan mal ¡Vamos gente! La vigilia Tiene que ver la llorada La vigilia No conoce el amor La primera preciosa y orgullosa Mi color en la piel que destina Lo que soy, lo que llevo por dentro Mi alma está fuerte, lo que llevo en mis sueños Con el caño es la vida sincera Que la calla es una etiqueta De empezar a la cabeza una obra perfecta Lo que llevo por dentro Y es un tímido que quede Lo grito malenteno Distinto, sin miedo Por mis sueños Lo siento que vuelo Este es mi momento, este es mi momento La belleza no tiene pérdidas, solo si se tienen las sonrisas El valor y la fuerza es verdad, lo que me casi quiero hacer Una belleza, el poder más grande, la belleza, pensando que es lo gran cine Soy mujer rara, la mujer de Lucina, que en la noche una figura de verdad